El doctorcito era la persona que le daba las órdenes a cada uno, que llamaba al tazista, que despertó a Luis de su casa, y un sinnúmero de actuaciones más. Mi niño, mi bebé, mi cabeza de algodón, como yo le decía, hasta 100. Hoy es un día muy importante, porque hoy, en el día de hoy, 5 de abril, Joshua Fernández cumplía apenas 20 años, y nosotros le estamos pidiendo a Dios que el mejor regalo que le pueden dar a la madre es una sentencia drástica para cada uno de esos tres atracadores. Hay una intención de dilatar el proceso. Por alguna circunstancia, la defensa técnica no quiere que se concluya este proceso y, por tanto, no quiere que el tribunal dicte una sentencia en contra de cada uno de los acusados. Es un derecho y una prerrogativa que tiene el imputado y el abogado de la defensa técnica para plantearlo en el tribunal. No es una táctica de la autoridad, es parte del proceso. 10 de la mañana, 5 de abril. Un día como hoy, nace Joshua Omar Fernández. Un día como hoy, pierde la vida Joshua Omar Fernández. Hoy, su madre está devastada. Estamos aquí cubriendo el juicio de fondo de este caso. Joshua Omar Fernández, los imputados, Wesley Carmona, el doctorcito, Luis y el llamado Chiquito, quien enfrentan hoy a la justicia. Este caso se ha extendido muchísimo. Realmente, hasta más de lo normal. A veces, por causa del mismo caso. A veces, por causas externas. Por ejemplo, hoy el caso estaba pautado para las 9 de la mañana. Pero no pasó así. Aún el caso ni siquiera ha empezado. Y como le dije, son más de las 10 de la mañana. Hoy consternó a la población un triste mensaje de la madre de Joshua, la cual en su red social Instagram publicó lo siguiente. Hoy está de cumpleaños mi último retoño. Mi cabeza de algodón con corazones rotos dice, Aunque me levanté y no te encontré para felicitarte, sí le oré a mi Dios como todos los días y te mandé mis bendiciones. Feliz cumpleaños mi niño. Devastada totalmente. Incluso hay imágenes donde a su llegada se notó totalmente afectada por esta situación. El juicio en sí, el día de hoy, Guillermo, es un juicio especial por motivo del cumpleaños del joven Joshua. Asistir a este juicio para la madre de Joshua es como echar limón a una herida. Porque tienes que estar viendo a la persona que, según se dice, le quitó la vida a tu hijo. Y a la persona que presuntamente fue cómplice en el mismo hecho. Entonces, no quiero ni puedo imaginar el dolor que debe estar sintiendo esa madre. Es un dolor indescriptible que nadie quisiera sentir. Desde aquí, mi más sincera condolencia para ella. Ya la vi personal, hablé con ella. Pero está totalmente devastada realmente mi gente. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a este caso para llevarle de primera mano a usted toda la información. Vamos allá. Hoy, precisamente, que Joshua cumplía en el día de hoy 20 años. Es totalmente doloroso, tanto para la familia. Y nosotros, como abogados, vamos a tratar, conjuntamente con el Ministerio Público, de que sea una sentencia drástica y ejemplar para mandarle un mensaje a la juventud dominicana. Y no podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes se sigan perdiendo por unos buenos tenis, por una discoteca, por una bebida en las discotecas. ¿Cuántos testigos faltan? Saltan varios testigos, tanto de la Fiscalía, pero tenemos la esperanza de que hoy podamos avanzar. Todo depende, todo depende de los casos que tenga el Tribunal. Pero esperamos que con Dios por delante podamos avanzar y si podemos concluir en el día de hoy, vinimos presto para que en el día de hoy podamos concluir. Gracias. Entonces, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? Claro que sí. Tanto el Ministerio Público como la parte querellante, vamos a solicitarle a los jueces la pena máxima, porque es que esto no puede seguir así pasando. Es muy difícil porque la carga del Tribunal es muy fuerte, pero vamos a hacer todo lo posible. Estamos en la disposición que en el día de hoy podamos concluir con Dios por delante. Muchas gracias. Mi niño, mi bebé, que a veces de algodón, como yo le decía, hasta siempre, por todos los años que él duró. Y lo recuerdo, él era muy amigable, muy buen hijo. Él era, él era, yo tengo dos hijos más, pero él era muy amoroso conmigo, muy cariñoso. Y me decía a mi vieja. Gracias. Como un asunto, también encontramos varias memórias, diferentes colors y marcas, al igual que varios, varios tipos de diferentes más. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, había de la biblioteca, había de todas las mangas, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Encontramos también un contrato firmado por el Gustavo, donde estaban autorizando o estaba haciendo un buen proceso de legalizar la compañía que estaba asustada por la otra persona mencionada, donde estaban registrando la compañía, que era la dirección general del Gustavo Ministerio, pero bueno, también encontramos alguna certificación y jurídicos comerciales, también había algún ejercicio que había realizado. Nadie forzó a que el señor Luis hiciera ese video y en ese momento fue una inspiración del señor Luis para aclarar esta situación. En ese video explica claramente, claramente, cómo sucedieron cada uno de los hechos, donde él estableció que el doctorcito era la persona que le daba las órdenes a cada uno, que llamaba al tacita, que despertó a Luis de su casa y un sinnúmero de actuaciones más. Ese es un video que claramente vamos a poder observar con la reproducción y vamos a ver la culpabilidad de cada uno de ellos. Doctor, hay algo que no me cuadra y yo lo digo desde el inicio. El bendito video, oiga bien, el bendito video de la discoteca Kiss, el verdadero video, donde dice Luis, que declaró tanjantemente ante la cámara mía y otra cámara ahí, que en el momento del proceso, la discoteca aquí, tenía cámara. ¿Y por qué ahora el bendito video no aparece, doctor? Mira, yo te veo observando que tú vienes desde el principio hablando de ese video, de ese video. Ya ese video es tiempo pasado. Ya podemos hablar de las pruebas, de los elementos de prueba que tanto la Fiscalía como la parte querellante aportó. Tenemos que hablar de dichas pruebas. No podemos hablar de pruebas que no están en el proceso. ¿Para qué vamos a seguir redundando algunas pruebas que no existen en el proceso, que nunca se van a ver, que nunca se van a presentar? Tenemos que hablar del video que realizó Luis por su propio peculiar, por su propio deseo. Él decidió en su casa, donde él estaba en ese momento prófugo, establecer ese video. ¿Para qué? Para traerle la información a la población de cómo sucedieron los hechos. ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? Está claro, está totalmente demostrado en ese video, que él establece que el jefe de todo ello era el doctorcito. El doctorcito era el que daba orden. El doctorcito era el que ubicaba a las personas. El doctorcito era el que facilitó el transporte de cada uno de ellos. El doctorcito era el que le ubicaba los lugares donde había personas para irla a atracar. El doctorcito es, hasta el momento, el ideólogo de todos estos atracos. Y lo vamos a poder observar. Ya cada quien ha visto ese video. Y en ese video que Luis hizo, por su propia voluntad, por su propio deseo, vamos a ver y aclarar cada una de las cosas que pasaron con esos atratos. ¿Qué pasó? Si el video es público... ...en el interior de un vehículo con un arma de fuego. ¿La defensa iba a someter un recurso para que el juez no lo tome como prueba? ¿Qué pasó con eso? No, ese video en su momento, en su momento se presentará al tribunal. Ese es un video que aportó, que aportó la fiscalía, donde extrajo dicha información de un celular que se le encontró al doctorcito al momento de su arresto. ¿Por qué? Por una debida actuación, se buscó una sentencia de un juez donde él estableció que se podía hacer esta extracción. ¿Por qué, si el video es público, la defensa se obtiene a que lo presente? ¿Por qué? Ya lo hemos visto todo, como usted dice. ¿Por qué la defensa se opone? Según su consejo. ¿Y si fue de manera voluntaria que él lo hizo también? Bueno, no, no, miren, todo el mundo vio ese video que Luis realizó. En ese momento, él estaba prófugo, él estaba libre. Ese es un video que él decide hacer por su propia voluntad. Nadie obligó, nadie obligó a Luis, ¿eh? Y los hechos son personales, y como son personales, Luis decidió en ese momento en clarecer, en clarecer cómo era que esta mafia estaba operando. Donde su cabecilla, su jefe, el que daba la orden, era el doctorcito. Ahí se va a quedar claro. Y cada uno de ustedes ya han visto, la población ha visto ese video. Ahora, lo vamos a reproducir hoy, aquí en el tribunal, a las 2 de la tarde, con Dios por delante. Y vamos a hacer justicia con Dios por delante. ¿Qué usted espera en el día de hoy del caso, doctor? Hoy es un día muy importante, porque hoy, en el día de hoy, 5 de abril, Joshua Fernández cumplía apenas 20 años. Y nosotros le estamos pidiendo a Dios que el mejor regalo que le pueden dar a la madre es una sentencia drástica para cada uno de esos 3 atracadores. El pedimento de la defensa a que busca evitar que el Ministerio Público presente una prueba íntima supuestamente en el celular del imputado, el doctorcito, si esto es una táctica dilatoria para retrasar el proceso. Mire, más allá de esas oposiciones que ha hecho la defensa técnica en el día de hoy contra cada una de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público y que, de hecho, ya fueron admitidas en la fase preliminar y han sido admitidas por este tribunal, hay una intención de dilatar el proceso. Por alguna circunstancia, la defensa técnica no quiere que se concluya este proceso y, por tanto, no quiere que el tribunal dicte una sentencia en contra de cada uno de los acusados. Aún así, nosotros sabemos que, con la glosa de prueba que reposan en esa acusación, más los testigos periciales que han tenido la oportunidad de manifestar su testimonio, se va a dictar una condena ejemplar contra cada uno conforme a la participación directa que han tenido. Licenciado, ¿qué utilidad tiene ese video para el homicidio que se quiere probar? ¿Perdón? ¿Qué utilidad tiene ese video, el supuesto video íntimo, para el homicidio que se quiere probar en el caso? Bueno, ese video es precisamente el testimonio de uno de los imputados que está acusado de ser autor material, por tanto, tiene mucha importancia para que el tribunal pueda deliberar y dictar esa sentencia. ¿Qué dice? ¿Qué dice en ese video, doctor? ¿Qué es lo que conviene? En ese video, él determina cuál fue específicamente la participación de cada acusado y, de hecho, lo implica a cada uno en el momento del hecho. Posiblemente, 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 posiblemente. ¿Qué es lo que sale es relucir en el video? ¿Explíquelo, doctor? Es el video que está hablando. Posiblemente, posiblemente... Nosotros nos referimos al video que ha sido presentado por el Ministerio Público el día de hoy, que, de hecho, se cumplió con todos los requisitos legales porque fue hecho a través del DICAR y es la declaración del imputado Luis Alberto Brito. Nosotros no nos estamos refiriendo a ningún video de contenido sexual porque, en ese sentido, habría que preguntarse a quién le convendría la filtración de ese video para invalidar después, en el juicio de fondo, otros elementos de prueba que ya hicieron. Doctor, del millón de pesos que habla Luis Brito, que le estamos ofreciendo para... Nosotros no tenemos información de eso. Bueno, fue en el video que presentaron hoy ahí. ¿Qué opina? ¿Cuál es su nombre, licenciado? Ok, gracias. Bueno, eh... Doctor... Amado, doctorcito, cuéntenos, cuéntenos. ¿Quién quiere decirle a la tarde de hoy, doctor? ¿Qué opina? 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 Están acusando de que ustedes tienen una práctica dilatoria para retrasar el proceso y también sobre el video íntimo. Si nos gustaría saber, ¿en qué condiciones este? El primero, ¿en quién plantea la acusación de táctica dilatoria? El abogado Querellano dice que es una táctica dilatoria, el recurso de imposición que ustedes han incorporado para dilatar el proceso y evitar que se presenten pruebas fehacientes. No es una táctica dilatoria porque en el plazo del 3 de los 5, uno planteó un incidente porque entiende que las experticias tenían un plazo judicial de 60 días conforme al artículo 192 para ser realizado. Es un derecho y una prerrogativa que tiene el imputado y el abogado de la defensa técnica para plantearlo en el tribunal. No es una táctica dilatoria, es parte del proceso. Gracias. ¿Cuál es el video que ustedes están objetando? Mira, no es el video íntimo, el artículo 192 dice que las únicas evidencias que deben hacerse en las extracciones son útiles y pertinentes de la investigación y de los hechos. ¿Qué significa esto? Que no se pueden presentar ni situaciones personales, familiares e íntimas. Entonces, en esas experticias que se hicieron no se discriminó la información y por eso solicitábamos que estaba viciada la información porque al sacar esos videos íntimos, como usted dice, ¿qué hicieron personas maliciosas? ¿Qué divulgaron esa información? Situaciones que no tienen que ver con el proceso. ¿Quiénes son las personas más beneficiadas de querer anticipar la información que no se lleva en el tribunal? Bueno, yo diría que no va a ser la defensa técnica. ¿O es el Ministerio Público o es la parte creyente? El artículo 400 que usted hizo referencia, explíquenos a los otros que estaban aquí afuera. El artículo 400, doctor. Fue el artículo 408, fue una objeción porque el Ministerio Público en un momento nos rechazó, los jueces no rechazaron ese pedimento. Gracias.